Arre a mi burrito, que quiero ver a mi malena, tú como ya viste a tu burra Arre mi burro, arre mi burro, que a mi malena ya la quiero mirar Hay que apurarme a los piaceres, porque mi neto no pardar en llegar ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡¿Quién? ¡Dos Chacendí! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡¿Quién? ¡Dos Chacendí! Siempre tengo la razón Oye neto, es que no hay otro candidato Este es el bueno, este te va a arreglar carreteras, celas, calles barrilas, barrilas, todo, el rancho, todo Oye neto, a mi de plano me da mala espina Ay don Sirapi, pues hazte bote Ya después que la virgencita nos ampara Estás aquí esta jarocha con mi pelo, me lo vas a parar y luego que vamos a hacer Mejor sabes que vamos a echar tata ¿Qué te pasa? ¡Colunga! ¡Dos Chacepín! ¡Dos Chapatines! ¡Dos Chapatines! ¡Dos Chacupus! ¡Muy buenos días! Querido pueblo, bendito y adorado por mí ¿Cómo están? Ya estamos listos para la comida Y para darles todo nuestro apoyo ¿Cómo ven? ¡A mí que sí nos da paso sin Guarachi! Pues ya estamos aquí, buenos días a todos ¡Aplaudan caray! ¡Buenos días! ¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Dos Chacepín! ¡Ya llegó hasta aquí! ¡Dos Chacepín! ¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Dos Chacepín! Yo he invitado a Don Chapatines para que nos invite la comida y también para que nos ayude para la fiesta del pueblo ¡Vuelta que puedas! Te agarras una olla y te llevas con soles para cenar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Neto! ¡Y ahora son los días de las elecciones! A ver cómo le va Don Chapatín ¡Chapatín, Malena! ¡Ah, sí, Don Chapatín! ¡Y claro que le va a ir bien! ¡30 votos! ¡Y es el único candidato! ¡No, pues te iba a ganar, ¿verdad? ¡Papita! ¡ einer! ¡Papita, Señorits! ¡Ah, qué lindo! ¡Sí! ¡Papita! ¡Papita, Querido. ¡Papita! ¡Papita, millón, ppapita! Papita, "'Papita", Papita". Pueblo querido. Vé nomás cómo baila esta. Vírala, mírala, mírala. ¡Eso! A ver, a ver, a ver! Vé nomás cómo baila esta. Mírala, mírala, mírala. ¡Eso! A ver, a ver, a ver. A ver, supase mi guarachú, dándela, a bailar con su nuevo presidente municipal ¿Y a ti cómo te llaman o cómo te dicen o qué? Yo soy la cabucha Ahora que tenga los guarachús en mis manos, que sea el nuevo presidente municipal Les voy a quitar todas sus tierritas ¿Y sabes qué? Voy a construir centros comerciales grandototes Nuestro presidente municipal, Don Chaquetí ¡Como querido, pueblo adorado! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo bendito! ¡El pueblo adorado, cómo te están! ¡Qué rica suena la comida, eh! De verdad que la pasamos rico ¿Cómo ven la jarocha antes de guarachuda? ¡Bien o malo que les traigo aquí! ¡Oh, mi guaracha! ¡Guástrale! ¡Es mi nueva guardia de seguridad! ¡Ah! ¡Ah, chico, pégate! La jarocha, la futura presidenta del pueblo, pues, para ustedes guarachudos ¿Por qué no? ¡Jarocha! ¿Por qué te crees la gaviota? Señor presidente, ¿no trae papel entre sus cosas? ¡Papel del baño! ¿Por qué? Es que mi neto está re chulo Y las muchachas me lo quieren besar Es que soy neto, el coqueto Y no por eso me voy a aprovechar Neto, le hice lo que tanto le gusta Un sol y compasa Ah, entonces vamos a echar pata ¡Nos vamos!